Hice esta canción con el propósito de acercarme a ti Confieso que sin ti nada soy Te doy mi corazón y me entrego, Señor No importa lo que digan, lo que digan de mí No, 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 te necesito para vivir Te necesito para seguir Te necesito Jesús Tú conoces mi corazón y sabes muy bien Que vacío estoy sin tu calor, Señor Te doy mi corazón y me entrego, Señor No importa lo que digan, lo que digan de mí Te necesito para vivir Te necesito para seguir Te necesito Jesús No importa lo que digan de mí Oh, oh, yeah No importa lo que digan de mí 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 Te necesito para vivir Te necesito Jesús 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 Yeah No importa lo que digan de mí Te necesito para vivir Te necesito para vivir Te necesito para vivir Te necesito para vivir Te necesito para vivir